Te descubro mirando, ni siquiera tú entiendes por qué No sé qué está pasando, no sé si quiero saber Sútilmente me rozas, dices que fue sin querer Luego miro tu boca, no me quiero detener Desapareces y a las tres me vuelves a pensar Si más ahora, más después, otra vez Todo en mí, yo de ti, sin miedo a nada Soy de ti, eres de mí, luz apagada Tanto miedo rondando, ni tú ni yo sabemos qué hacer Tanto tiempo llorando, quiero arriesgarme a perder Es la ruleta rusa, todo puede suceder Ya te siento y me asustas, no te quiero detener Aquí me tienes, tienes que dejar ya de dudar Si no es ahora, no es después, otra vez Tú de mí, yo de ti, sin miedo a nada Soy de ti, eres de mí, luz apagada Tanto tiempo llorando, lo que será lo que venga hoy Dime que va a empezar hoy Dime que va a empezar hoy Tú de mí, yo de ti, sin miedo a nada Tú de mí, yo de ti, sin miedo a nada Soy de ti, eres de mí, luz apagada Lo que será lo que venga hoy Dime que va a empezar hoy Lo que será lo que venga hoy Dime que va a empezar hoy Así que pueda empezar hoy Dime que va a empezar hoy Dime que va a empezar hoy